Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra clase de Python para principiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre los módulos de manera muy rápida y sencilla. Ok, ¿qué es un módulo? Los módulos son como las librerías. ¿Se acuerdan cada que utilizamos un import? Haz de cuenta que vamos a usar la librería de matemática, import math. O vamos a importar también import calendario. ¿Qué son estas librerías? Son un conjunto de archivos, de instrucciones, de algoritmos, de secuencias que alguien más ya creó. Haz de cuenta que ustedes les dejan de tarea o quieren hacer un calendario para poderlo mostrar en alguna página o en algún lugar. En lugar de ustedes preocuparse de que si es un año bisiesto, de cómo calcular el día de la semana, ustedes lo que hacen es buscar si existe una librería que lo haga, en este caso ya saben que es calendar y únicamente lo tenemos que utilizar. Hay dos maneras, podemos decirle, cada vez que la que vamos a usar es calendar y otra manera es cuando importemos darle calendar import as cd. Pueden poner realmente lo que quieran o cr o calendar. Simplemente para hacerlo de manera más rápida o sencilla. Vamos a ver la diferencia. Si yo no pongo esto, tendría que decirle print calendar punto month y le tengo que pasar como parámetros el mes. Vamos a decir, vamos a ver en qué día nací yo. 1985 y agosto. Así de sencillo, podemos imprimir un calendario en nuestra terminal. Lo corremos y vean qué belleza. Yo nací en un hermoso viernes de agosto de 1985. Ok, y lo que les comentaba, ¿qué pasa si no quieren o lo van a utilizar muchas veces? Si no quieren utilizar siempre la palabra calendar porque es muy larga, pueden decir, quiero guardar esto como adr calendar. O lo que ustedes quieran. Entonces, en lugar de decir calendar punto month, lo que le estamos haciendo es importa calendar y como, estas letras. Entonces, ahora eso lo hace un poco más corto. Simplemente le digo print calendar porque acuérdense, importamos calendar como cdr. Si yo quiero utilizar otra de las funciones, voy a decirle print calendar, no, cdr porque es como imprimir calendar, punto, calendar. Y le voy a decir que imprime todo el año 2012. Si ven, así de rápido y sencillo, imprimimos todo un año. Entonces, esta es la gran función, es la gran facilidad, es lo que más se utiliza en programación, las librerías. Bueno, pero entonces, si estas son las librerías que están creadas, que las instalamos desde pip, desde command, bueno, con pip, desde command. ¿Qué pasa si ustedes quieren algo propio? Si tú quieres hacer tu propio calendario o si tú quieres hacer tu propia librería para lo que tú quieras. Ah, pues es muy sencillo. Tan sencillo como que lo que tenemos que hacer es abrir o crear un nuevo archivo. Vamos a decirle que es mi módulo.py. Entonces, lo que voy a decir es que, ¿qué puedo hacer en mi módulo? Vamos a hacer definir, sumar. Y va a llegar, vamos a hacerlo sencillo, a y b y va a regresar return a más b. Y nos vamos a hacer otro. Vamos a decirle restar. Y vamos a decirle que igual a y b. Y nos va a regresar return a menos b. Así de sencillo podemos hacer nosotros un módulo. Ok, ya lo hicimos, lo guardamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos para llamarlo o para utilizarlo? Al igual que con las librerías, lo que tenemos que hacer es decirle import mi módulo. Igual, si tiene un nombre muy largo, lo pueden decir importar como mim, que es mi módulo. ¿Cómo lo utilizamos? Lo utilizamos de manera muy sencilla. Igual podemos decirle print. Y vamos a decirle que de mimódulo, punto, en este caso decimos sumar. Y le vamos a mandar como parámetros 10 más 20. Entonces debe imprimir un 30. Déjenme comentar esto porque ya no lo necesitamos ahorita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trayendo las funciones que están en un módulo. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a nuestros programas para compartirlos, para ejecutarlos, para venderlos, el módulo, bueno, el archivo principal muchas veces únicamente manda a llamar a 5 o 6 módulos y lo único que hace es inicializar un módulo o lo que hace es llamar a las funciones que están en otro módulo. Entonces, esto es muy sencillo de utilizar, sobre todo cuando los programas están creciendo. También tú les puedes decir a una persona, oye, eso que me hagas un módulo en el cual me describas todas las entradas y salidas para una base de datos. Entonces, esa persona te va a hacer un módulo y lo único que tienes que saber hacer es cómo mandar llamar a las funciones de ese módulo. Entonces, acuérdense. Cada que nosotros hagamos algo tenemos que comentarlo. Bueno, para comentar las funciones, es con triple, doble comilla, le decimos, esta función regresa la suma de dos números. ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera? Porque cuando utilicemos la función de help de Python, nos va a decir todo lo que pusimos en nuestra documentación. Salvar, salvar. Entonces, vean, así de sencillo es como nosotros podemos utilizar los módulos en Python. Ok, espero que no haya quedado ninguna duda. Ya hablamos sobre los módulos. Se me ocurrió lo que también podríamos ver. ¿Qué pasa si creamos una variable? ¿Qué tal si dentro de mi módulo yo creo una variable? Tal vez le voy a decir frutas. Y aquí vamos a tener manzana. Ah, es una lista. Me falta decir que esto es una lista. Peras. Y. Frasmos. Ok, eso está dentro de mi módulo. Lo salvamos. Nos vamos a la clase. ¿Y qué pasa si yo quiero imprimir esa variable? Print. Le voy a decir de mi módulo. Punto. Frutas. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Imprimir algo? Sí. Bien, no solo podemos acceder a las funciones que tenemos en un módulo, sino que también podemos acceder a las variables. Y puede ser cualquier tipo de variable. Puede ser un entero, puede ser un string, puede ser una lista, puede ser un diccionario, puede ser lo que ustedes quieran. Las variables también son accesibles. Accesibles, bueno, están al alcance o se pueden acceder desde nuestros módulos. Perfecto. Ok. Espero que no haya quedado ninguna duda. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.